Yo soy de la tierra de los alacranes y soy de Durango, palabra de honor Donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres, puro corazón Nací en tierra blanca, cerquita de Analco Y aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerro del calvario Ya nunca en la vida los podrá olvidar Durango querido, tus torres hermosas Tu lindo pueblito y tu río del Junal Cómo me recuerdan los felices días en que siendo niño los vio a contemplar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila ciudad colonial Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vayas te de recordar Tu parque Guadiana tiene mil recuerdos Recuerdos queridos que conservaré Colonia Vizcaya y Cerro del Mercado Solo estando muerto los olvidaré Aquí en esta tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Y entre sus dorados cantando delita Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las moreras y las alamedas Donde con mi prieta voy a platicar No puedo olvidar No puedo olvidarlas como nunca olvido La guada lupana de su tempeñá Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila ciudad colonial Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vayas te de recordar Yo por defender te daré hasta mi vida